Ha llegado la hora de empezar nuevo día Es más fácil si tenemos una buena comida En la casa de Jerónimo vamos a disfrutar Dile adiós a los prejuicios, ponte tú del altar Vamos a hacer ricos platillos, vamos a cocinar En la casa de Jerónimo, aquí también es tu hogar En la casa de Jerónimo, aquí nunca falta el ánimo Solo habrá gastronomía, también mucha alegría Te llevarás buenos consejos de vida, muchos tips con buena vibra Y un corazón lleno de alegría En la casa de Jerónimo, alimentas a tu corazón Oiga familia, pues el día de hoy felices y contentos Pero un día muy especial para todos los mexicanos Vamos a preparar una ensalada muy rica de papa Con elote, zanahoria riquísima Para que la preparen en casa Bueno familia, pues anote los ingredientes Ahorita les seguimos con la plática Y síganos escribiendo porque siempre es un gusto y un placer El estar en comunicación con ustedes Saben que les amamos y con todo el corazón Adelante con los ingredientes Los ingredientes para preparar la ensalada de papa con elote son 3 tazas de papa en cubitos cocidos 2 tazas de granos de elote 6 huevos duros picados 2 tazas de zanahoria en cubitos cocidos 1 tazas de chícharos 1 taza de apio picado 1 taza de chiles jalapeños en escabeche 1 taza de mayonesa compuesta 1 taza de mayonesa con limón 1 taza de crema 1 cucharada de mostaza 1 limón 3 cucharadas de vinagre de chiles jalapeños 2 cucharadas de azúcar 1 cucharada de pimienta quebrada Sal al gusto Y para complementar y servir Rebanadas de pan de caja integral Galletas saladas Y hojas de lechuga Jerónimo, pues está bien complicada Nada complicada Únicamente son ingredientes, familia Que vamos a mezclar Y vamos a tener una ensalada no rica Sino maravillosa Entonces, Josep, ¿qué te parece? Si tú me vas pasando Mira, primero una cucharita No vamos a meter mano de nada Una más mediana, por favor Esa mera Para ir vaciando todos los ingredientes Mira, bastante apio Regularmente en casa decimos El apio no me gusta Pues el apio tiene muchas propiedades Nutrimentales Pero sobre todo desinflamatorias Entonces debiéramos de comer mucho apio Si me vas pasando lo que gustes Mira, de aquí, de aquí, de aquí Lo vamos mezclando Miren, vamos a poner los chícharos Chícharos que son congelados No de lata Recuerden, nada de lata El huevo duro picadito Chilitos Chilapeños Picados ¿Eres de buen comer o más o menos, Josep? Sí, soy de buen comer Dijo, ¿se nota? Es cierto Se nota, dijo la báscula Sí, verdad Mira, elote Que es también congelado Únicamente lo descongelamos La papita La papita, familia Con todo y cáscara Recuerde Y ya que la picamos La ponemos a cocinar a vapor Y la cáscara la debemos de comer Porque es figa Y ahí está Gran parte de los nutrimentos La zanahoria también pelada Y picada Ahí está La vamos a agregar toda Y luego lo que vamos a poner Las hojitas de lechuga Es para decorar las mayonesas Mira, mayonesa Mayonesa Vamos a poner dos tipos de mayonesa La mayonesa con limón Que es la que normalmente Todo mundo consumimos en casa Pero vamos a agregar Esta mayonesa compuesta Que es la mayonesa amarilla Que ya trae pepinillos Trae algo de condimento Morrón y demás Entonces nos le da un sabor Maravillosa A esta ensaladita Aquí estamos Luego vamos a poner Tantita mostaza Yo sé Qué bonito nombre ¿Así te llamas? ¿O es tu nombre artístico, yo sé? No, así me llamas Sí, me puso Mira, tu mamá Mi mamá y mi papá Bendito Dios Tantita mostaza Tantita Crema Vamos a comer riquísimo Pimienta Quebrada Vamos a poner el vinagre Ese es vinagre de los chiles Este es el jugo de un limón Vamos a poner el vinagre De los chiles jalapeños Vamos a poner el azúcar Que te parecerá algo raro Y por ahí hasta un botecito tapado Que es la sal El azúcar, familia No nos va a quedar dulces Únicamente para darle un fondo Muy fuerte y muy delicioso Mira, estamos en esa cámara Y la salecita Pues es al gusto Recuerde que la papa Tiene que ser muy desabrida Entonces, ahorita Fortalecemos el tema de la sal Pero antes De decir si le falta o no Pues vamos a probarla Y mira, para menearla, Josep ¿Te sabías este truco De las dos cucharas? Algo se lo di a mi mamá Con las dos cucharas Oye, Josep Y hoy en día ¿Qué es lo que cabe? Esto ya nada más es mezclar, familia Con mucho amor Con mucha bendición Recuerde los alimentos Siempre hay que bendecirlos Agradecerlos Y sobre todo Tener con Dios El pacto De que todos nuestros alimentos Nuestro diario vivir Hay que compartir siempre Con quien menos tiene Y más lo necesita Para eso vinimos a esta vida Para hermanarnos Unos con otros A través de lo que somos De lo que tenemos Y de lo que vamos a hacer Familia, la ensalada Quedó lista Josep Ahí hay pan de caja Pan integral Oye, yo bien apropiado Me va a faltar Nomás un banco a mí Mira Toma No, siéntate Quiero que la pruebes Y la degustes Y nos digas Si te gustó O no te gustó Eres el juez De hierro Familia Quiero que observen Dos cosas Esta ensalada No tiene Nada de carne No tiene ni pollo Ni tiene Salmón Ni tiene Carne de res Ni tiene Atún Es meramente Vegetales Lo único que tiene Procedencia animal Es el huevo Pero prueba esta Qué cosa tan buena Mira Josep Qué bonito plato Por pesos Y centavos Una lechuga Unos tomatitos Y queda Un platón Digno de una mesa De reyes Oiga momina Pues vamos a ver Los ingredientes Para que usted Los anote en casita De esta ensalada De manzana Con piña Nuez y demás Que le va a quedar Pero que si bien buena Porque el aderezo Nos va a quedar Riquísimo Adelante muchachos Los ingredientes Para la ensalada De manzana Piña y nuez Son Tres tazas De manzana Amarilla picada Una y media Taza De piña En almíbar En cubitos Una y media Taza De nuez En trozos Una taza De apio Picado Finamente Una taza De yogur Griego Un queso crema Tres cucharadas De mayonesa Dos tazas De bombones Miniatura Dos cucharadas De vainilla Y para decorar Y servir Hojas de lechuga Cerezas Y hojas de menta Pues de nueva cuenta Es una ensaladita Bien buena Que vamos a preparar En casita Si usted no tiene Bombones Y la quiere hacer Como más cremosa En lugar de los bombones Le puede poner El azúcar Entonces voy a hacer El aderezo Y me pasas Otra cuchara Pero el gatito Era mi aliado Familia Puse el queso crema La mayonesa Vamos a poner El yogur Y van a ver Que aderezo Vamos a preparar Y luego Vamos a poner El azúcar Usted puede poner Ahí los bombones Y voy a poner La vainilla Esto Lo voy a mezclar Con un batidor Para que el queso crema Se integre Con la mayonesa Y el yogur Bien rapidito Si le pone yogur griego Mucho más rico Y le va a dar Más solidez O sea va a quedar Con más consistencia Esto nada más Es cuestión De abatirlo Muy bien Para que todo Se integre Y nos quede Delicioso Aquí estamos Que tome Consistencia Es cuestión Recuerde que siempre Que está armeniando Joseph Yo les platico De que le pongamos Una intención Estar hablando Platicando con Dios Decir que estos alimentos Nutran mi cuerpo El de mi familia Que Dios multiplique Estos alimentos Para servirlos Y compartirlos Con quien menos Tiene y más No necesita Que nos llenen De amor Que nos llenen De gozo Que nos llenen La presencia De Dios Todo eso Va a quedarse Impregnado En nuestros alimentos Y vamos a tener El gusto De poderlos degustar Con la presencia De Dios Como siempre Debiéramos de hacer Fíjate Me dicen Que soy murroyero En el tema De la fe Y que Hay quien me ha dicho Que soy un hipócrita Que porque Hablo de De Dios Y que no lo practico En mi vida No señor Yo Lo que digo Lo hago Y lo que hablo De Dios Lo implemento Lo que yo les comparto De Dios Es como me hablo Todos los días Porque me hablo A través de la presencia De Dios No me hablo A través de la presencia De Jerónimo Entonces Eso Es realmente Maravilloso Mira Josep Hice la crema Ahora le voy a poner Bastante apio De nueva cuenta Picadito Mira toda la nuez Que le vamos a poner Vamos a poner La piña en cubitos Bien escurridita Si Ahí está Y luego vamos a poner Los cuadritos de manzana Si es manzana amarilla Mucho mejor Vas a ver Que ensalada Vamos a preparar En un abrir Y cerrar de ojos Y lógicamente Con todo el sabor De nueva cuenta Vamos a menearla Con dos cucharas ¿Vas a querer La probar? Claro Ya Manuel Rogelio Todos No hombre Ya les dijiste Primero panzones Y ahora Manuel Ya viste Como te dijo Josep Ahorita está mudo Manuel ¿Por qué? Ya respondió Ya respondió Porque algo tramaba Es como cuando los niños Que no los oyes Dices A la fregada ¿Qué estarán haciendo? Así cuando ya no oigo Manuel Digo Ya me está haciendo Haciendo travesuras Ya no me quiere hablar Porque ya Andale Pues nomás digo Las verdades Manuel Eres un niño bien portado Mire familia Esta ensaladita Hay un niño bien portado Cuando le conviene Pero cuando no Te aparece la mano Pachona Gracias Mira Esto ahorita te lo terminas de comer Pero quiero que pruebes La ensaladita Dulce familia Que es Maravillosa Y deliciosa Hay que ponerle una cara bonita Porque como queda toda batida Pues hay que ponerle una cereza Sus hojitas de lechuga Las cosas monas Para que se vean A ver Dime cuál es tu opinión Deliciosa Como que Manuel Ya sabía la receta Porque cuando me habló Me dijo No olvides traer tu topper Andale Dijo Vente surtido Para que te mandemos con lonche Oiga familia Vente preparado Vente preparado Otra ensalada Que le va a encantar A mamita Le va a encantar A toda la familia Y algo que es bien Maravilloso Yo sé A mí este tipo De ensaladas Me dan tanta fe Y tanta tranquilidad Porque sé que Toda la familia Va a comer la nutrición Que va a comer sano Que va a comer nutritivo Y que todo mundo Vamos a estar Bien alimentados Mira que hermosa se ve Lechuguita Unas cerezas Y Y en tepegón A disfrutarla Con un platón bonito En nuestra mesa Familia Aquí nos tienen a sus órdenes Que pasen la mejor de las noches Y vamos a preparar estas recetas Nos vemos el miércoles Si Dios los permite Yo voy a bailar Tú te puedes quedar comiendo Porque si vieras Qué bonito bailo Como oye Tú le das vuelta al cilindro Y yo como changuito Cilindro Baile y baile Échenle la música muchachos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!